Es más fuerte que dejar pasar el tiempo Poner tierra de por medio Y se va a ganar los sabios dos Somos el uno para el otro Y tú lo sabes Ya no encontrarás a nadie que jamás Te quiera como yo Te abrace como yo Te besé como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Qué más te hará reír? Volvemos aquí en Objetivo Vizcaya Y seré la envidia de muchas Porque aparte de estar con tres chicos guapísimos Estoy con un pedazo grupo musical Ellos son de Nas, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Nos presentan su disco Garabatos Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Bilbao? Primero, ¿habéis recibido buena acogida? Pues sí, la verdad es que aunque hace ahorita que estamos aquí La verdad es que hemos tenido mucho cariño de la gente A las fans que vienen a vernos A la radio y eso Y es una tierra que nos quiere mucho De hecho hace tres años Abrimos nuestra segunda gira aquí Así que tenemos muy buenos recuerdos Y esperemos que durante el día de hoy y mañana Pues siga así Que siga así Ahora vais corriendo a la ZNAC en Bilbao A firmar discos, ¿no? Sí Esta es que no paráis En dos horitas estamos filmando Así que invito a todo el mundo A las siete de la tarde Así que... Que vaya Hablabais de los fans Sois el primer grupo que tiene un fans En condiciones, se puede decir, ¿eh? Tenemos la gran suerte que hace muchos años nos siguen De hace seis años Y pues año tras año vamos recogiendo gente por todos lados Tenemos muchísima gente fuera de España también De hecho este verano vamos a ir por varios sitios Así que estamos encantados de todos y todas Yo ahora que me acuerdo que no he dicho el nombre Perdonarme, chicos Javi, Basti y Miquel, ¿verdad? Exacto Un placer teneros aquí otra vez, repito Y bueno, ¿con qué me decís de este último disco, Garabatos? Mástica Es de algo de Garabatos Cuéntame algo Pues nada, es un disco que hemos querido cuidar mucho Desde el formato, que tiene 15 canciones el disco Aparte de traer un DVD con un documental de 45 minutos Donde cuenta un poco la historia de la grabación de este disco Y un poco todo el proceso hasta llegar aquí, ¿no? Hemos podido también componer Hemos hecho ocho canciones de esas 15 Y la verdad es que es un disco que está teniendo muy buena aceptación Y del que estamos muy orgullosos Son la mayoría canciones compuestas por vosotros, ¿no? Canciones que hablan del amor, del desamor Sí, normalmente del tema que más tratamos Porque todo el mundo dice Que veis que estabais como tristes, ¿no? En la composición Y es lo que nos salió en ese momento Tampoco pensábamos vamos a hacer un disco de balada Ni nada de eso Sino que sacamos lo que teníamos dentro Y salieron pues baladas y medios tiempos Pero tampoco era un disco... No, no, no Mucha gente se queda con eso, ¿no? Con que estamos... Sí que es verdad que en comparación con los discos anteriores Estamos un poco más románticos Eso sí, es verdad ¿Y eso es por alto? Pero hay temas rápidos también Y temas animados para que la gente baile y disfrute el canon, por supuesto Un disco para todos los públicos, se puede decir Exacto De hecho este es el de los tres que tenemos El más apropiado para todos los públicos, yo diría En 2007 también tuvisteis la oportunidad de estar allí Con los grandes en Eurovisión Contadme un poquito la experiencia Pues fue una experiencia maravillosa Tuvimos la suerte de representar a España en el 2007 Como bien has dicho Y pues guardamos un recuerdo maravilloso Gracias a Eurovisión pues nos lanzó a nivel nacional y también internacional Y siempre decimos que nos encantaría repetir la experiencia Aprendimos muchísimo y creo que fue el lanzamiento como grupo, por supuesto ¿Estáis aquí hoy en Bilbao? ¿Futuras ciudades que tengáis a la vista? Bueno, el viernes tenemos conciertos en Segovia Que abrimos la gira de verano allí El sábado vamos a Sevilla Y bueno, la semana siguiente vamos a Madrid Nos vamos a Finlandia y etcétera durante todo el verano No solo arrasáis aquí sino que también a nivel internacional Tenemos, sí Por favor Javi, tercero de la palabra Gracias a ustedes, mi compañero, antes Gracias a Eurovisión y a Según Curso de Misión Eurovisión Pues tenemos seguidores fuera de España En Europa, por supuesto, el festival es súper importante Y hemos viajado varias veces Hemos estado en Serbia, en Finlandia En Malta Ahora vamos a Estocolmo también A Finlandia la semana que viene de nuevo O sea que tenemos un público ahí también fuera de España Y quiere que no Es importante, ¿no? Estáis que no paráis Hay club de fans en 24 países Y eso se nota Tenemos muchas ganas también de cruzar el charco Que esperamos este año poder ir para allá Así que con muchas ganas, mucha fuerza Eso es importante Sí En la actualidad sois tres Antes serais cuatro ¿Qué tal la relación con Oni, vuestro antiguo compañero? Muy bien, ¿no? Sí Es que acaba de comer y está un poco dormido O sea, hay que espabilarse ¿Pero por qué siempre le miráis ahí? Para que nos miramos entre nosotros a ver quién contesta la pregunta De hecho, está aquí meciéndose Estoy mirando por el otro A ver qué pasa, chicos Que sí, que muy bien, muy bien No tenemos el contacto como antes De hablar todos los días y tal Pero vamos, que ha acabado todo muy bien ¿Pero qué? ¿Por qué te ríes? La gente va a pensar que nos llevamos bien con Oni No, que sí No haces un momento para reír Mira Oni, de aquí un abrazo Que no hay problema ninguno De hecho, sabemos Seguimos todos sus movimientos Yo tenía entendido que se fue Pero se fue de muy buen gusto Porque tenía otro trabajo Porque tenía otro trabajo Y tenía que decidir Porque no podía compaginarlo Y nosotros encantados De que él siguiera su camino Pero teníamos claro Que el nuestro era este En este caso Tiene nombre Se llama Garabatos Y aquí lo estamos presentando Después de dos años O sea que Y también habías tenido un poquito Problema con el nombre, ¿no? En principio era NAS Ahora de NAS Contadme un poquito Sí, justo antes de ir a Eurovisión Por un problema que hubo Con el registro del nombre Pues tuvimos que poner la D Bueno, la gente siempre nos decía Los chicos de NAS Los chicos de NAS Los chicos de NAS Y de ahí vino a poner la D Y ahí salió la D No os complicasteis mucho tampoco No, no Ya llevábamos un año y medio Como grupo Así que Bueno, mal no nos estamos pasando Es que lo he dicho Con entonación de circo Los chicos de NAS Y de la mujer barbuda Bastó mucho de la piel Bueno chicos Hablabais de ese disco Garabatos Es un disco más pensado, ¿no? Más madurado Sí, es un disco que hemos tenido oportunidad De estar muy encima En todos los Digamos en todos sus aspectos, ¿no? Tanto que el formato La composición Producción Repertorio Y es lo que hemos dicho muchas veces Un poquito más Lo fabricamos nosotros Lo queríamos grabar Y lo llevamos a la tienda Ha sido un disco muy cuidado Hemos tenido también un poco la suerte De tener tiempo Para hacer todo esto, ¿no? Porque los otros discos Han sido un poco como Muy rápidos Muchas giras Un poco deprisa Y en este disco Hemos podido pues explayarnos Y hacerlo todo tranquilamente Que se agradece Vuestro primer single En medio de la calle Bueno, en el YouTube Ha triunfado, ¿eh? Pues sí 99.000 visitas Ahí es nada Bueno, y ese es uno Que digamos es de español Pero tenemos otro Que es para Latinoamérica Y... ¿Cuántas visitas tuve un día En Argentina? En los dos primeros días 95.000 visitas En Argentina Y en Latinoamérica Es que... Te está yendo muy bien Qué muy bien Hosti, relájate Yo estoy muy relajado Porque estás haciendo De un esfuerzo Ahojada por mí hoy, ¿eh? Estoy aquí tan tranquilo Últimamente Un cafelito, hosti Yo estoy muy a gusto No estás muy bien, ¿verdad? Como en casa Bueno, pues me vais a cantar algún tema ¿No? Algún tema que a vosotros os guste O... Una capelita Venga Bebemos agua un poquito Vamos a apresinarlo Porque... Una hora muy mala La gente que está en casa lo sabe Hacemos un poquito del single Venga Dale, gitano Pa' vosotros, pa' ti Ya no encontrarás a nadie que jamás Te quiera como yo Te abrace como yo Te bese como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Como yo Que bonito, ¿eh? Muy bien, chicos La sobremesa Con esto habréis conquistado a un montón de chicas, ¿eh? Esperamos Y que estalla tiempo Que podéis venir a vernos en FNAG Dentro de dos horitas A las siete estamos firmando discos en Bilbao Así que... Y Bilbao no solo es la primera parada Así que no tenemos más Exacto, sí, sí Los dos discos anteriores también han triunfado Cuarenta mil copias Así que no os podéis quejar de nada Estamos encantados, la verdad Tenemos la suerte de poder vivir de lo que nos gusta Así que... Un mini pin pa' nosotros Un gallifante Un gallifante Próximas paradas, como decíamos Estocolmo, Finlandia Yo os quería pedir un favor En la maleta no me podréis llevar o algo, ¿no? Bueno, si eres desmontable Basti, ¿qué me dices? Sí, tú vente, tú vente Sí, ¿no? Bienvenida Invitadísima estás, por supuesto Alguna coreografía o algo Igual puedo hacer y todo Ah, pues mira Pues mira, mejor No lo habéis pensado, ¿no? Bueno, como ahora os hemos traído la verdad Había que dar las posiciones Pero bueno, todo sea... Y una chica tan guapa además puede quedar muy bien Claro, de vosotros sí que sois guapos Gracias Bueno chicos, pues que sigáis con muchísima suerte Arrasando como lo estáis haciendo Y a triunfar Muchísimas gracias Gracias por estar aquí en Tele7 Y cuando queráis Pues esta es vuestra casa, ¿vale? Gracias Gracias Y nosotros nos vamos a publicidad Enseguida volvemos aquí En el objetivo de la calle Y ahora dímelo ¿Qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? Es como yo ¡Gracias! 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 Gracias.